Superó sufre pesadillas porque la vida marina está siendo exterminada y en sus sueños es visitado por su tío secundino. Charles Arturo, tu misión será enseñarle a la gente el consumo responsable y el cuidado de la fauna y la flora de los mares, para que esos recursos perduren por muchas más generaciones. A partir de hoy serás Superó, el adalid del consumo responsable de especies marinas. Tráeme por favor un pargo entero. ¿Digo usted pargo entero? Yo lo veo muy desgalamido, señor. Desgalamido pero con hambre, chinito. No creo que pueda comer tanto, oiga. Le recomiendo el filete de pargo. Yo sé por qué se lo digo. Chinito, no quiero un filete, quiero un pargo entero, pero ya. Su pargo entero está servido, señor. ¿Esto es un pargo gigante? No, señor. Este es un pargo adulto, los únicos que deben ser consumidos. Verá, cuando usted consume los pargos pequeños, la langosta bay, el tollo o tiburón pequeño, que caben en un plato normal, está evitando que la especie crezca y se reproduzca. Así, muy pronto no habrá más pargo para comer. Por eso, cuando consuma pargo, pida un filete. Pues los únicos pargos plateros que se deben comer son de este tamaño, señor. Si los turistas consumimos con responsabilidad, protegemos el mar y la vida. Y así podemos seguir disfrutando de estos manzares, ala. Y pues ya que está servido, pargo pa' todos que yo invito. ¡Caracha! Su cuenta, señor. 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 Su cuenta, señor.